...Puertorriqueño José Ortiz, felicitaciones, que mejor momento para llegar a Zaratoga, ¿no? Mil triunfos en la tarde, José, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Qué modo te sientes, José? Muy contento de lograr un número como este, ¿sabes? De ser un corto tiempo y solamente estoy agradecido con los dueños y los que me han dado la oportunidad y a mi familia por la apoya misión. Bueno, fanático, nada más y nada menos, José Ortiz, jinete puertorriqueño, hablando para elporto.com. José, un saludo a los fanáticos. Un saludo a todos los fanáticos de la Página 4, la mejor página en Ípica en español. Gracias.